Si no le das like en los próximos 2 segundos a este video y te suscribes a este canal te olvidarás de ponerte los pantalones mañana cuando salgas a la calle No me siento escuchando desde el segundo video y es un rato Yo creo que estoy escuchando desde el segundo video y no me parece que se escucharon sus ojos Lo que sigo lleva a estar un poco de metal No lo dejo No lo dejo No lo dejo Bien, seguimos cuando Eh, voy a empezar con el otro video Perfecto No se lo dejo Super lejos ¡Suscríbete! 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 a a y y y y correcto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!